Bueno y comenzando el 2023 y matan de varios disparos a dos hombres en un sector montañoso del municipio de Omoa Cortés. El año 2023 inició sangriento en la comunidad de Cortecito, Omoa Cortés, donde dos hombres fueron ultimados a tiros a la orilla de un río. Las víctimas eran originarias del sector de La Estrella, zona montañosa de este municipio, quienes salieron de su casa en horas de la noche y hoy fueron encontrados sin vida por sus familiares. Las autoridades de medicina forense llegaron a realizar el levantamiento y fueron ingresados como desconocidos a la morgue de San Pedrana. Hasta el momento no hay personas detenidas sobre este doble crimen. Jason Maldonado, TN5 Dominical.